Antorcha TV Periodismo crítico Hola que tal, muy buen día, mi nombre es Alejandra Vázquez y le doy la bienvenida a su espacio informativo Antorcha TV por favor no se vaya, quédese con nosotros en los próximos minutos Comenzamos con las noticias del día de hoy El Comité Estatal del Movimiento Antorchista Hidalguienche denuncia y responsabiliza al gobierno estatal por los actos represivos y persecutorios de los que han sido víctimas tres líderes antorchistas en los últimos tres días luego de que el grupo de campesinos entregaran el pliego petitorio 2018 y exigieran con lo pactado el año pasado Israel Pérez nos comparte la información Queremos responsabilizar de ello y la integridad fiscal de los miembros del Comité Estatal del Movimiento Antorchista a las autoridades del gobierno del estado de Hidalgo señaló en conferencia de prensa Guadalupe Obrona Urias, dirigente del antorchismo hidalguense ante las agresiones y actos represivos que se presentaron la semana pasada en contra de tres líderes de la agrupación campesina Dijo que el hecho más evidente fue la retención de la dirigente Evelia Bautista Gómez en la comunidad de Pahuaclán, municipio de Huejucla No abandonaremos ni nuestros agremiados, ni la lucha, ni las exigencias porque se atiendan las demandas de los hidalguenses más pobres concluyó Guadalupe Obrona Urias Ahora nos enlazamos hasta el estado de Puebla donde niños y jóvenes de la colonia primero de mayo se preparan rumbo a la eliminatoria estatal de declamación que se lleva a cabo en Jalpan, Puebla Diana Segovia nos tiene la información Se llevó a cabo el recital de poesía que realizó el movimiento antorchista en la colonia primero de mayo a la cual asistieron más de 90 participantes Se calificaron a las categorías libre popular, libre estudiantil, infantil, juvenilá, entre otras Esta es la primera fase rumbo al concurso estatal Los ganadores competirán el próximo 3 de marzo en la eliminatoria estatal que se llevará a cabo en Jalpan, municipio de Huautzinango Bania Mejía López, responsable del Grupo Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista en México mencionó la importancia y el valor que conlleva realizar este tipo de eventos Y que la labor que hace el movimiento antorchista al organizar este tipo de concursos es muy importante y debiéramos seguir trabajando porque esta actividad porque la práctica de la poesía se difunda, se haga cada vez más grande que sean más los participantes en todas las categorías Reportó para Antorcha TV Diana Segovia Las nuevas instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz en el municipio de Huazuntlan se encuentran a un 80% de construcción Esta obra es un logro más de las gestiones realizadas por los diputados antorchistas Con un avance del 80% se encuentran los trabajos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz CECITED 24, Plantel Huazuntlan Los recursos etiquetados para esta obra educativa son de 6 millones de pesos Al respecto, la directora del plantel Edith Martínez Martínez mencionó que gracias a la gestión del movimiento antorchista estos recursos fueron etiquetados por los diputados federales antorchistas quienes continúan la tarea de impulsar la educación de forma gratuita para los que menos tienen La obra tiene el 80% de avance, ya tenemos lo que son las 7 aulas, ya se tiene también la plaza cívica están trabajando con el cercado perimetral y también con el acceso principal Indicó que Antorcha busca una educación de calidad, para esto necesitamos inculcar en los niños y jóvenes el gusto por estudiar, asimismo dijo que con estas nuevas instalaciones el próximo ciclo escolar podrá aumentar la matrícula, ya que los espacios para que los alumnos se desarrollen y tengan un mejor aprendizaje en estas instalaciones estarán en mejores condiciones En años anteriores no habíamos podido recibir a más estudiantes debido a que no teníamos las condiciones para poderles brindar una educación de calidad considero que el espacio es digno para que ellos puedan desarrollar sus habilidades o puedan tener un ambiente sano para seguir aprendiendo día a día Asimismo, Martínez Martínez agradeció el trabajo del dirigente estatal de esta organización Samuel Aguirre Ochoa, quien desde hace muchos años ha trabajado por el bienestar de la gente humilde no solo por estas aulas, sino también por la clave de la escuela y por estar al pendiente de las familias mecayapenses Finalmente, dijo que trabajando organizados entre padres de familia, maestros, alumnos y con la dirección del movimiento antorchista se podrán lograr más beneficios para esta institución educativa Gracias a ellos nosotros podemos tener espacios dignos para que los jóvenes puedan desarrollarse plenamente Estamos en un proceso que considero que caminando de la mano con la organización podemos lograr hacer mucho más Con información de Mireia Olvera, informo para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda La Casa de Música de Iztapaluca te invita a que seas parte de las diferentes licenciaturas que ofrece Antorcha te invita a que participes en la licenciatura de música y en los talleres que la Casa de Música en la colonia Cerro del Tejolote te ofrecen Piano, trompeta, flauta y violín Para más información, acude a Calle Unión Sin Número de lunes a domingo en los horarios de 2 de la tarde a 8 de la noche Antorcha es cultura A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos acompañado No olvide visitarnos en nuestras diferentes redes sociales y por supuesto lo invito a suscribirse en nuestro canal de Youtube Movimiento Antorchista y visitar nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Que tengan un excelente jueves